Me desempeño como educadora de adultos del Centro de Alfabetización, más conocido como CAEVA número 237. Hace ya 25 años que funciona en toda esta región. Y yo me desempeño desde el año 2009. Primero empecé como reemplazante y bueno, después logré la titularidad ya hace 5 años. Funciona en el horario de 18 a 21. Los horarios son muy flexibles y está destinado a todas las personas de 14 años en adelante que no lograron terminar la educación primaria. No tienen su certificado de terminación de la escuela primaria. Los horarios son muy flexibles también. Si bien comienza a las 6 de la tarde, de acuerdo a las actividades y los compromisos laborales que pueda tener el alumno, hay cierta flexibilidad. Y bueno, lo importante es que quiero invitar a todos aquellos que son analfabetos puros, quiero decir, aquellos que nunca aprendieron a leer ni escribir, aquellos que a lo mejor pudieron, nunca concurrieron a una escuela o abandonaron en los primeros años y a lo mejor tienen un mínimo conocimiento de lo que es la lectura o la escritura o la numeración, o bien aquellos que también son jóvenes y desertaron, se fueron del sistema educativo en cuarto, quinto, sexto o incluso tengo casos de séptimo grado. Y es una oportunidad muy importante para que puedan aprovechar, porque no todas las localidades tienen centros de alfabetización. Conozco situaciones donde los alumnos se reúnen y pagan remises para dirigirse de una localidad a otra. Hacen muchísimos sacrificios. Bueno, funciona aquí dentro de la escuela fiscal, como siempre. Desde la puerta principal es la tercera aula que hay. Es fácil ubicarnos. Y, por último, los alumnos, aparte, invito para que se acerquen, para que vengan en este horario a partir de las 6 de la tarde, que se acerquen a consultar, a preguntar, y especialmente que no tengan vergüenza de acercarse a la escuela para poder terminar la escolaridad primaria. Sabemos que hay una ley de educación nacional que es obligatoria. Para muchísimos trabajos es necesario tener como mínimo culminado el nivel primario. Creo que la mayor vergüenza sería no animarse a terminar el ciclo escolar obligatorio. Muchos por ahí temen por el tema de la edad, el tema de salir con una mochila, con una carpeta o con un cuaderno. Pero los invito a que se acerquen porque hay alumnos de todas las edades. Incluso tengo exalumnos que han terminado también el secundario EMPA, la modalidad para adultos. Así que, bueno, los espero todos los días a partir de las 6 de la tarde para quien tenga alguna duda y lo quiera consultar. El año que dejé la dirección de la escuela fiscal, que me desempeño como supervisora de la sección D de la región octava de educación. Bueno, tengo a cargo 16 escuelas urbanas y rurales. 10 son escuelas rurales y que comprenden localidades como Cañada Rosquín, Casas, Las Bandurrias, San Martín de las Escobas, Colonia Belgrano y Traíl. Tengo a cargo 1.600 alumnos prácticamente, casi 300 docentes y directivos. Y, bueno, mi tarea es lo que en su momento, hace muchos años, muchas décadas, se llamaba inspectora de escuelas primarias. Pero, bueno, mi tarea de supervisora en este caso es acompañar a los equipos directivos, guiarlos, asesorarlos, en lo administrativo, en lo pedagógico. Ver de qué modo se puede llevar al territorio las nuevas líneas pedagógicas a nivel ministerio. Y, bueno, ver de qué modo podemos hacer hincapié, favorecer la calidad educativa, la inclusión y tratar de hacer que, por todos los medios, que la escuela siga siendo una institución social eje dentro de nuestra sociedad. Bueno, estoy muy contenta con mi tarea. Me he preparado durante toda mi vida para esto y, bueno, es un peldaño más en mi carrera.